El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado que se ampliará la gratuidad de los abonos de tren de cercanías en 2023 y se aplicarán también esos bonos gratuitos al nuevo servicio de trenes de media distancia y Avant entre Murcia y Alicante. Lo ha hecho en el acto inaugural de la puesta en funcionamiento de la alta velocidad entre Madrid y Murcia, que ha permitido reorganizar los servicios ferroviarios entre Murcia y Alicante, ahora con 16 expediciones Avant entre las dos capitales provinciales, con una duración de viaje de 50 minutos, 40 menos que actualmente. Se estima que 2,5 millones de usuarios se beneficien de estos servicios, pero ¿qué opinan los ciudadanos? ¿Utilizan este servicio con frecuencia? Me parece estupendo, porque hay muchísima gente que viene de fuera, sobre todo me imagino que de Elche vendrán muchos alumnos aquí a la universidad y todo, eso que me parece estupendo. Ah, me parece estupendo. La verdad que no los uso mucho porque no cojo mucho el tren de cercanías, pero vamos, he estado utilizando para mis hijos el bono del Trump y es estupendo, me parece muy bien. Sí, hemos utilizado los bonos en casa, la verdad que sí, porque utilizamos mucho el transporte público. Sánchez insiste en que el mantenimiento de estos descuentos va a permitir proteger a la mayoría social.